Algo de rollito habrá, ¿no? Vamos a ver Leónidas de Esparta Gordónidas, el héroe de los termotanques Vamos a ver, vamos a ver, vemos el vídeo y comparamos con la película un poco Me refiero O sea, yo sé que la película es una fumada, pero Supongo que sí que pelearon contra los estes Que hubo algún rey, que a lo mejor quería cumearse a Esparta y tal O sea, supongo que Que alguna movidilla habrá parecida Vamos a ver qué tal No, no, no digo que sea lo mismo Mópilas Es muy probable que el nombre de Leónidas te resulte conocido Y es que el mito del superhombre espartano Ha sido referenciado en prácticamente todas las formas posibles de arte Que van desde la literatura clásica hasta los modernos Ahí está, güey Pero a diferencia de otros personajes de leyendas puramente ficticios Leónidas y sus famosos 300 soldados espartanos Realmente sí que existieron Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? A pesar de haber sido ligeramente exagerada Con el pasar de... Ah, mira, pues sí que hubieron 300 peripapus, ¿eh? ¿Visto? ...de los siglos no deja de ser muy interesante Por eso, en este video Hoy conoceremos más a fondo la historia Jerjes con mamuts y ninjas en la mochila Y ogros y movidas Te tira como movidas raras, tío 16 minutos de por qué Leónidas debió llevar tanga Ay, esperad Voy a sonarme la nariz un segundito De verdad, cuando me suena la nariz parece que como me agacho Parece que voy a meterme un shot de cocaína Para mantenerte al día Con nuestras actualizaciones Plot twist Sí me meto cocaína Espero que sí lo tiraran en un bosque a pelear contra lobos Si no, me decepcionaré Leónidas nació alrededor del año 500... ¡PÓLVORA! 40 a.C. En el seno de una de las familias reales de la ciudad-estado Griega de Esparta El nombre del guerrero al que hoy se le recuerda como el rey de las Termópilas Signifique Hijo de León Leónidas no, sí, pero tiene sentido O descendiente de León Tiene sentido Los espartanos tenían un sistema de eugenesia bastante perverso Leónidas Como cada bebé que nacía en la antigua Esparta Fue examinado por los miembros de la Gerousia Agarra a... En Esparta cuando nacía un bebé Lo agarraban, lo mirabas A ver, está bien Tiene un pitote Está bien No tiene la cara de Guido Vale Está de puta madre Ok Perfecto Para adelante Y ya está Y entonces procesado Un consejo conformado por los ancianos más destacados de la ciudad Y quienes, junto con los éforos y los reyes Gobernaban de facto la ciudad Pero si decías Está bonito Pues pum A la mierda el bebé cabrón Este territorio tenía una monarquía inusual Si la comparamos con las demás ciudades gregas Ya que era gobernada simultáneamente por dos reyes Ambos linajes reales provenían de dos líneas distintivas Que tenían prohibido cruzarse entre sí Los ajeadas Y los europóntidas Si era fembo y lo mandaban a Atenas Según la tradición espartana Ambos linajes... Ya está Tienes una obsesión con los femboys, eh Serían de los gemelos Eurístenes y Procles, respectivamente Tiene un dedito chueco al precipicio Si si era como... Era como... Uy Uy Uy, uy, uy Tiene pecas No, no... Quienes supuestamente descendían del mítico semidios Heracles A los miembros del linaje Akiada Al que pertenecía Leónidas Por lo general Se consideraban superiores a sus consanguíneos La formación de Leónidas Leónidas fue el tercer hijo del rey Akiada Anaxandrida II Y al no ser primogénito Su destino no era ascender al trono Por ello No recibió la educación propia de un primogénito destinado a gobernar Sino que tuvo el mismo entrenamiento militar Que se le imponía al resto de los hombres de Esparta Y que fue conocido como el Agogé Una formación cruel De la que solo estaban exentos los primogénitos De ambos linajes reales Así que Leónidas debía entonces demostrar Que merecía la ciudadanía espartana Y que era digno de ella Recordemos que el Agogé Fue un brutal entrenamiento militar Que se le imponía a todo niño espartano Sin importar su condición social Una vez que cumplía los 7 años de edad Joder Gracias a este sistema de formación Leónidas Pudo obtener por completo la ciudadanía espartana Conocida como La ciudadanía peruana La cual se alcanzaba a los 30 años Eso es cuando Cuando Armin ¿Os acordáis cuando Armin En Shingan China Se puso detrás del Titán Colosal Y se carbonizó? Pues sería como conseguir la ciudadanía peruana Algo así La preparación militar que Leónidas Os quiero mucho peruanitos La recibió en el Agogé Fue extremadamente rigurosa Y no tenía comparación Con el resto del mundo helénico En lo que a guerra se refiere Los espartanos eran vistos Por el resto de sus compatriotas griegos De hecho yo así la recibí Como los únicos Y verdaderos artistas del combate Los 300 causas Los espartanos no daban prioridad a las artes En ninguna de sus formas de expresión Su principal preocupación Fue la preparación de un soldado tenaz Un combatiente Y Blasco es Jerjes ¿Os imagináis? Blasco es una especie de Jerjes Y los... Y los chilenos son sus persas ¿Eran persas? No me acuerdo lo que eran ¿Os imagináis así un... Un peruanito así como muy estereotipado Muy estereotipado Y Blasco así Sin camisa Con la esta de Jerjes rapado Agar... Agarrando así al peruanito Diciéndole lo que le dec... El diálogo que le decís Dorado Dorado El diálogo... El diálogo ese de mierda Que le decís al Jerjes A Leónidas Cuando lo quería convencer De que se rindiera Y dispuesto a dar su vida Por Esparta Cuando Leónidas cumplió los 7 años Pasó a estar bajo la... ¡Efio es Leónidas! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Efio es literalmente Leónidas! A custodia del estado Al ingresar en el aguje Oye weón Yo soy un dios generoso Abandonó su hogar Y entró en la etapa de... ¡Ah! Vos sos el más capo Empezaba a vivir con otros niños En grupos denominados Agelé o Manadas Bajo la guía de un hombre mayor Encargado de ejercer como paidónomo O pastor de niños Durante ese tiempo... O pastor de niños no suena... No me suena bien a mí eso, eh No me gusta No sé... No sé a vosotros Pero no me va Película de esos viejitos Que seguro tiroteaban al pozo Sí ¿A quién? A leer y a escribir Pero sobre todo a marchar A combatir Y a obedecer órdenes Como al resto de los infantes Se le rapó el cabello Y anduvo descalzo Y a pesar de ser descendiente de un rey Recibió comida estrictamente racionada La intención de este rudo sistema Era desnutrir adrede a los niños Animándolos indirectamente A que por sí mismos Intentaran robar Estaba sane en eso, eh En el sistema Estaba loco A sabiendas de que Si llegaban a ser atrapados en el acto Serían azotados sin piedad Así Leonidas estuvo destinado a convertirse en... ¿Cómo en Venezuela? ...en un soldado adaptable e ingenioso Al mismo tiempo que se acostumbraba al hambre Que en la guerra podía llegar a ser algo habitual A partir de los 12 años El futuro rey de las Termópilas También recibió una capa roja Al mismo tiempo que se le permitió entrar En una relación institucionalizada Con un espartano adulto Denominado Erastes Después de años de duras pruebas de supervivencia Y entrenamientos extenuantes Alrededor de los 18 años de edad Leonidas y sus compañeros Se peleó con los lobos ¿O no se peleó con los lobos, wey? ...entrarían a la etapa de Palliscoi Donde pasaban de manera formal a ser parte de la reserva del ejército espartano A algunos de los reclutas más destacados Que tenían el potencial de convertirse en soldados de las fuerzas especiales del ejército Los denominados Ipias O guardia personal de... Sí, yo lo vi presencial El rey se les permitió también formar parte de la cript... Las últimas palabras de Ezio Leonidas Mi comi, mi esposa, mi amor Muere por inanición Pero... Pero eres un hijo de puta, Rodrigo Donde se les brindaría la oportunidad de probar sus habilidades Y de demostrar que eran verdaderamente dignos de la milicia espartana De hecho, solo los espartanos que habían servido en la cripteia Podían aspirar a alcanzar los rangos más altos Tanto en la sociedad Como en el ejército espartano Por ello, es bastante probable que Leonidas Haya tenido participación allí Quien entraban en la cripteia... ¿Hasta dónde llega Leonidas en Namek? Teoría lo que ando a buscar Ella recibía la instrucción de espiar a los ciliotas Los esclavos de Esparta Leonidas, con apenas 20 años Ya se había moldeado en una máquina militar ágil Llena de autoconfianza Una disciplina férrea Y un instinto asesino En la goje se la había estado entrenando como hoplita El soldado por excelencia de la antigua Grecia Nombrado así para hacer referencia al hoplón Un escudo redondo Grande y pesado Que formaba parte fundamental de su equipamiento Leónidas como rey de Esparta Leónidas terminó ascendiendo de manera sorpresiva al trono Tras la muerte de su medio hermano mayor Cleómenes Quien no había dejado heredero varón Su otro hermano mayor Doriel Espero que no se lo cumeara Leónidas También había muerto cuando intentó establecer una colonia al oeste de Sicilia En el pasado el rey Anaxandridas Y esa cara parece calamardo guapo Gundo había sido autorizado por los Éforos A tener dos esposas Algo muy atípico para los estándares espartanos La primera esposa de Anaxandridas Parecía que no podía tener hijos Así era wey Y eso preocupaba al consejo de ancianos Quienes le recomendaron al rey Dejar de lado a su actual esposa Y casarse de nuevo Anaxandridas sin embargo No accedió Y pidió el derecho de casarse con otra mujer Sin dejar a la actual Los Éforos No estaban contentos con la idea No obstante Terminaron aceptando Tiene como dos testículos aquí Son como dos huevillos Al poco tiempo La segunda esposa dio a luz a Cleómenes Pero la primera esposa Para sorpresa de todos También terminó dando a luz a primero a Dorieo Luego a Leónidas Y por último a Cleón Brutus Aún con todo esto El derecho de primogénito le fue conferido a Cleómenes Está bonito Gracias Izanerizo Está bonito Alrededor del año 490 antes de Cristo Después de casi 30 años de gobierno Cleómenes Se vio obligado a huir de Esparta Cuando se descubrió el complot Que estaba armando en contra de Demerato Su corregión Chat Diferencias entre Perú y Esparta Perú tiene mejor gastronomía Ya está Hay un meme buenísimo sobre la gastronomía Que sale y pone Mexicanos y peruanos discuten sobre gastronomía En los comentarios Y pone Y pone un peruano en los comentarios Soy mexicano Pero admito que la gastronomía de Perú es mejor Me hace mucha gracia el meme ese de mierda Gente oripóntida Al poco tiempo Se le permitió regresar Solo por ser puesto en prisión Bajo las órdenes de sus medios hermanos Leónidas Y Cleón Brutus Quienes lo consideraban un peligro Para la estabilidad de Esparta Sin embargo En prisión Cleómenes Fue encontrado muerto Y su fallecimiento fue declarado como suicidio Por automutilación Suicidio por autodecapitación Supuestamente El rey En un ataque de locura Convenció a Lilota Que lo custodiaba De que le entregara un cuchillo Con el que se cortó las piernas Y se abrió el vientre En un suicidio aparentemente brutal Leónidas se terminó convirtiendo en el 17º rey de la dinastía ajiada de Esparta Y tomó por esposa a Gorgo La única hija de su medio hermano Ahora muerto La amenaza persa En esa época El imperio persa Ya estaba alcanzando Su máxima expansión Logró cubrir territorios De más de 3 millones de kilómetros cuadrados Y un ejército masivo De más de 1.700.000 hombres En el año 490 a.C. Al rey persa Darío I Había hecho el primer intento De conquistar los territorios helénicos Pero una fuerza griega Comuninada Terminó haciendo retroceder a su ejército En la famosa batalla de Maratón Sin embargo 10 años después Su hijo Jerjes Se me ha colado una mosca Lanzó un nuevo plan de conquista Y aunque la batalla de Maratón Había sido considerada Una gran derrota para los persas Jerjes Estaba dispuesto a abordar Una nueva invasión a Grecia Jerjes El de la peli Es definitiva Atenas Esparta Y las demás ciudades gregas Al conocer Es Kane Reborn Soy una mosca La magnitud del ataque Que se avecinaba Decidieron reunirse En el 481 Antes de Cristo En el templo de Poseidón En Corinto Allí se hallaron Templo de Perico Con una alianza conjunta Contra Persia Conocida como La Liga Helénica No obstante Las polis Que se sumaron A este nuevo pacto Fueron muy pocas Unas 31 De las más de 100 El rey es El rey espartano Sabía que no se podría Derrotar a todo El gigantesco ejército Perse No obstante Creía firmemente Que si se podía Infligir Un golpe Lo suficientemente Devastador El daño psicológico Sería tal Que los persas Terminarían retirándose Pocos altos mandos Espartanos Compartían El entusiasmo De Leónides Por lo que Se decidió acudir Al oráculo Oscar pendeja De la que Ya estaba convencido Que no sobreviviría Cuando Leónidas Tuvo que elegir Quienes lo acompañarían Al campo de batalla Decidió llevarse Solo a los mejores hombres Que ya tuvieran Una descendencia Asegurada De por lo menos Un hijo varón Estos fueron Los famosos 300 espartanos Con los que Se hizo un simbolismo A los 300 Ypes O escoltas Del rey Al salir de Esparta El rey contaba Con una fuerza De 1200 hombres 900 siervos Y lotas Y los 300 Soplitas Espartanos Escogidos Por el mismo Pero mientras Marchaban Se fueron uniendo Fuerzas de otras Ciudades gregas Que creían En Leónides Y decidieron Someterse A sus órdenes Por Chadouin Se formó Un pequeño ejército De por lo menos 7000 hombres La batalla De las Termópilas El ejército Persa de Jerjes Se trasladaba A través De la costa Oriental De Grecia Acompañado Por la armada Naval Que se movía Paralelamente Por la costa Para llegar A su destino En Ática Una región Controlada Por los Atenienses Los persas Primero necesitaban Atravesar El paso costero De las Termópilas Conocido como Puertas Calientes Por los manantiales De azufre Que abundaban En la zona A finales A finales Del verano Del 480 Antes de Cristo Empezó La batalla Y tanto El rey espartano Como sus 300 Soplitas De élite Lucharon En el frente Que épico Se ubicaron En el punto Más estrecho Está casi igual De épico Que la peli En mi opinión Haciendo columnas Con las puntas De sus lances Desde varias filas La batalla De las termopapeadas Dios Que cáncer Hacían la tortuguita Le falta un filtro Bien oscuro Y cámara lenta Y músculos En CGI Ah si Estos eran reales No creo que así Literalmente Pero si los 10.000 Inmortales Eran un equipo De verdad Oh Hola Guanapel Hola César Samuel Pero una vez más El ataque El general Ezio No necesita músculos En CGI No lo calumnias Fue en vano Y el costo Fue de incontables Bajas persas Las pérdidas Que sufrió Ger No eran tan inmortales ¿No? Vayan Fueron tan grandes Que se dice Que varias veces Saltaba horrorizado De su trono Consternado De la carnicería Que suponía la masacre Gracias Ryu De la que habían sido objeto Sus mejores hombres La estrategia del rey Leónidas De concentrar su pequeña fuerza De apenas 7.000 hombres En el punto más estrecho Del paso Había estado funcionando Los persas No dejaban de perder soldados Mientras que el pequeño ejército griego Parecía imbatible Si Si se dice que eran 10.000 Porque cada vez que uno moría Otro lo reemplazaba Dando la apariencia De que eran inmortales Uy que épico 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 Sin embargo Leónidas No sabía de la existencia De una ruta Sobre las montañas Al oeste De las termópilas A esto le sudó la polla Dijeron Inmortales Mi polla Y se los cumearon Que permitiría al enemigo Pasar por alto su posición Un griego local Había traicionado Peruanos ¿Cuál es vuestro oficio? Aú 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 A sus compatriotas Y no solo le contó a Jerje Sobre la ruta Sino que condujo a parte Del ejército persa A través de ella Esto les permitió a los persas Rodear a los griegos En el tercer día de batalla El flanco sur de los griegos Fue Ay voy a hacer respawn Completamente Hola Los 10.000 causas Gracias M&M Causa 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 Superado por esa fuerza persa Que había llegado de manera Pepepe De manera imprevista El rey espartano Ordenó la retirada De todos los hombres Para que lucharan por Grecia En otro momento Pero decidió permanecer En las termópilas Con sus 300 espartanos Y sus ciervos y lotas Al menos 700 tespios Y 400 tebanos También se quedaron Aunque con la conciencia De que Lo que encabezarían Sería un contraataque suicida El rey leónidas Luchó heroicamente No obstante Terminó muriendo Seguramente ensartado Por incontables lanzas persas Todos fueron masacrados Con excepción De los tebanos Quienes se rindieron Sin luchar Una vez que terminó La lucha Jerjes Hizo identificar El cuerpo de leónidas Y ordenó Que le cortaran la cabeza No Jerjes no era así Jerjes era Calvito Y Y Y muy Mediado 3 metros Y era dorado Y brillaba Y tenía piercings Y la colocaran En una pica Después de la batalla La heroica acción De leónidas Y de los demás Guerreros Que murieron a su lado Demostró una férrea Voluntad Y sacrificio Por la protección De Grecia Pero ese valiente sacrificio No impidió Básicamente la esposa De Boyle Smith Que los persas Continuaran bajando Por la costa griega Sin embargo Contra todo pronóstico La armada ateniense Logró derrotar A la armada persa En la batalla De Salamina Haciendo que Jerjes No tuviese más opción Que retirarse Y entonces Ante la muerte Del rey héroe De las termópilas Gobernó su hijo Pleistarco Cabe destacar Que tuvieron que pasar Al menos 40 años Para que los restos Del rey leónidas Finalmente fueran Recuperados Y llevados a Esparta Donde serían enterrados Según los antiguos Ritos griegos Posteriormente Se le construyó Un mausoleo Se le ve el pitote En acuerdo con su leyenda A esas alturas No solo Esparta Pues ese Ese pito No era muy de leyenda Sino toda Grecia Ya la habían elevado A la categoría de héroe Con el pasar de los años En 1955 En Termópilas Y por orden del rey Pablo de Grecia Se erigió un monumento En honor a Leónidas Y sus soldados Team sangre Como hemos podido observar Ni Leónidas Hacía frío Vale Ni el estado espartano Concibieron la idea De que llegaría a ser rey Sin embargo Los azares del destino Lo prepararon Para que fuera Un gobernante Verdaderamente fuerte Chiquito Pero delicioso Que reputo Que Como me gusta Padre Que putín Buenas Vilches Me estoy viendo Berserk Y que bien Que tengan mejor La panita Pero bueno Kutal El de ella Muy bien Rixito Y tú que tal Mi rey Bueno ya me lo has dicho Y valeroso Leónidas Batalló Sin descanso Y logró una fama Que ha durado Por milenios Y que engrandeció Aún más La figura Del super guerrero Espartano Por eso hoy Al ser parte De la historia De Esparta Y del mundo Te hemos presentado Su vida Esperamos que este video Te haya sido útil Si tienes algo Que agregar Por favor Compártelo con nosotros Si supuestamente Tenerlo grande Era de De imbécil Y como de Como de Típico Orco Pendejo Vagabundo Y tenerlo chiquito Era de persona Inteligente Y épica Y heroica Como han cambiado Dale me gusta A este video Como han cambiado Los tiempos A tus familiares Y a tus mejores amigos Para que también sepan Más de Leónidas De Esparta El rey Héroe De las Termópilas Épico Épico Relativamente Parecido A la película ¿Eh?